Como parte de su compromiso con el cuidado de los recursos naturales y el ambiente, el proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2, con la aprobación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, identificó y trasladó a una familia de monos aulladores que se encontraban en condiciones vulnerables cerca del corredor vial. Estos son unos monos que han estado restringidos a este sector, son unos cuantos árboles que están acá y realmente logramos evidenciarlos al momento que veníamos avanzando con el despeje de la zona para rehabilitar la calzada actual, el corredor actual, veníamos ejecutando la labor de tala, entonces al momento de que nos percatamos que efectivamente hay un grupo acá y que está restringido a esta zona porque no tiene más para dónde tomar, entonces sencillamente paramos la labor. Es un grupo familiar de cinco integrantes, en el momento nos encontramos acá en el área haciendo la identificación del sector. El espacio en el que habitaban los primates estaba restringido a unos cuantos árboles que permanecían aislados por potreros y el corredor vial, lo que dificultaba satisfacer su dieta y ocasionaba cambios en su comportamiento. El manejo es manejo médico, vamos a utilizar tranquilizantes y sedantes para poder hacer la tranquilización de esos animales y su posterior manejo y llevarlos ya a los guacales y de ahí ya podemos hacer la distribución a la reserva. Gracias al trabajo conjunto, esta familia de cinco monos aulladores tiene hoy un nuevo hábito, con una mayor oferta alimenticia con espacios extensos y libres de peligro que garantizan la preservación de su especie. Gracias. Gracias.